¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué no buscas trabajo en eso? He tratado. Pero en todas partes es necesario hablar inglés. ¿Y por qué no lo aprendes? Con este trabajo, ¿quién tiene tiempo? ¿Qué digo? Aprender inglés es una necesidad. Apréndalo de la forma más fácil y eficiente con la máquina de lenguaje. Un moderno sistema audiovisual que le permite aprender inglés en la comodidad de su hogar, a su propio ritmo, de acuerdo a su conveniencia. La máquina de lenguaje viene con libro y casetes de lecciones, grabadora con audífonos y casetes en blanco para que practique su pronunciación. ¿Qué es fácil de pretender inglés con la máquina de lenguaje? En The Grammy goes to Los Tigres del Norte. Los Tigres del Norte, ahora listos para hacer rugir a su público en dos fabulosos videocasets. 34 de sus más grandes éxitos en vivo y a todo color. Llévese los éxitos de Los Tigres del Norte a su casa en estos dos videocasets, llenos de Los Tigres del Norte y su música, por sólo $29.95. Disfruta de la fuerza y el sentimiento de Los Tigres del Norte con estos memorables videocasets, por sólo $29.95. Pídalos al 1-800-34-DATEL. Esta promoción es oferta exclusiva de DATEL y no se vende en tiendas. No hay ojos más lindos. Lo mejor de Noches Tapatías. ¿Y qué artistas? Las hermanas Núñez. Quisiera convencerte que si en tu vida llegué y yo te traicioné. Alvaro Tomás. Pero esta noche... María de Vélez. Era lindo, y caballo, pero de a mí... Lola Beltrán. Y por lejos estoy del suelo donde he nacido. Y tantos más. Llame al 1-800-34-DATEL y pida lo mejor de Noches Tapatías. Además reciba gratis un cancionero con lo mejor de la música mexicana. Mire a sus artistas de hoy siempre con los ojos del ayer. Pero deseprisa, porque es una edición limitada y no se vende en tiendas. Un producto con el sello de confianza, DATEL. ¡Ay, qué noche, Tata Patías! El Vigila de Tormenta se ha convertido en una diversión en el sur de California. El Geo Storm. Con un incomparable estilo. Mejor en ventas que el Nissan 240SX y el Ford Pro. Rápido, liso, con un precio agradable y ahora con 500 dólares de reembolso del fabricante. Su precio podría ser tan bajo como 10.275 dólares. Manténgase vigilante. La Tormenta ha llegado y con popularidad. Geo Storm, véalo en su concesionario Chevrolet Geo del Sur de California. Los caballos Clydesdale, símbolos de la tradición de calidad de la cerveza. Podweiser. De un delicado proceso de elaboración. De ingredientes naturales de la más alta calidad. Y de una promesa de frescura y sabor. Solo una cerveza le da todo esto. Podweiser. Es para usted. Podweiser. Si usted me conoce como Jaime Jarrín, el cronista deportivo, también soy una de las personas más afortunadas. Porque hace poco sufrí un accidente automovilístico. Y si bien resulté con acciones de suma gravedad, un cinturón me salvó la vida. Por lo tanto, abrócheselo. Cada vez que maneje. Y asegúrese que sus pasajeros lo hagan también. Gracias. Y gracias a Dios que tengo la oportunidad de traerle este mensaje. La cerveza Podweiser. Pura y refrescante. Una cerveza hecha de los ingredientes más finos. Con un sabor distinguido. Y natural. Es único de la cerveza Podweiser. Y es para usted. Los supersónicos llegan también a Natel en este supercósmico paquete. Vienen desde millones de años luz a conocer a los pijapiedra. Aunque esto es un automóvil. Nosotros lo vimos en la historia antigua. ¿Sabían cómo ahorrar gasolina de esos días? Pero la máquina del tiempo se descompone y... Estamos en el futuro, el lugar de la familia Sónico. Señor Súper, ¿es usted él? Sí. Diviértete con los supersónicos. Encuentran a los pijapiedra. Y recibe además a los oyogui y sus amigos. No dejes que se te escape esta oportunidad. Dile a tu papá que te regale estos dos divertidísimos videocassettes de caricaturas. Por sólo $24.95. Él gozará las películas tanto como tú. ¡Llama al 1-834-DATEL! Un producto con el sello de confianza DATEL. El libro es un gran amigo que te invita a un nuevo mundo. ¿Ahorro? ¿Cómo se escribe? La respuesta inmediata al alcance de sus manos. El mundo del libro le ofrece el pequeño Larousse ilustrado en español. Aquí está. El diccionario Larousse ilustrado. Un libro de consulta indispensable en el hogar, la escuela o la oficina. Mamá, ¿qué quiere decir escama? Mira, escama es una especie de piel... Tenga la respuesta a la mano. Mejore sus conocimientos, su vocabulario y el uso correcto de su idioma. Ordena el diccionario Larousse ilustrado en español por sólo $24.95. Llamando al 1-834-DATEL. Además, reciba gratis este completísimo diccionario de sinónimos y antónimos. Es un regalo del mundo del libro para usted. Llame ahora, porque en el idioma español sólo hay un diccionario. Y el diccionario es Larousse. La lectura es cultura. En The Grammy Ghost to Los Tigres del Norte. Los Tigres del Norte, ahora listos para hacer rugir a su público en dos fabulosos videocassets. 34 de sus más grandes éxitos en vivo y a todo color. Llévese los éxitos de Los Tigres del Norte a su casa en estos dos videocassets llenos de Los Tigres del Norte y su música por sólo $29.95. Disfruta de la fuerza y el sentimiento de Los Tigres del Norte con estos memorables videocassets por sólo $29.95. Pídalos al 1-834-DATEL. Esta promoción es oferta exclusiva de DATEL y no se vende en tiendas. Aquí están los máximos ídolos de la juventud, Los Bukis. Ahora es su oportunidad de tener la más completa colección de Los Bukis. 10 años de éxitos del grupo ganador que apasiona a las multitudes. 5 exclusivos audiocassets por sólo $24.95. Las 50 canciones más populares de Los Bukis que incluyen Necesito una compañera. Mi fantasía. Y muchas más. Ordene hoy mismo este ofertón y reciba gratis las pistas y las letras originales de 8 super éxitos de Los Bukis. Llame al 1-834-DATEL. Esta promoción no se vende en tiendas. Otro producto con el sello de confianza, DATEL. Cuando quiere olvidar la rutina y escapar, escápese en un Geometro. Y con un reembolso del fabricante de $1.000, su costo para escapar baja a $5.950, incluyendo cargo de transporte. Escape los precios altos de gasolina con 50 millas al galón en autopista y 46 en la ciudad. Compre su Geometro Hatchback Coupe ahora a $5.950 y ahorre en gasolina también. Visite su concesionario Chevrolet D.G.O. del sur de California. La cerveza Budweiser, pura y refrescante. Una cerveza hecha de los ingredientes más finos, con un sabor distinguido y natural. Es único de la cerveza Budweiser. Y es para usted. Lo tienes que ver. El nuevo Geometro convertible, inyección electrónica de combustible, bolsa de protección en el volante, tremenda economía de gasolina, 46 autopista, 40 ciudades. Y un increíble precio, $9.995. Lo tienes que ver. ¡Qué belleza! Lo tienes que ver. Geometro convertible en su concesionario Chevrolet y G.O. del sur de California. Los caballos Clydesdale's, símbolos de la tradición de calidad de la cerveza Budweiser. De un delicado proceso de elaboración. De ingredientes naturales de la más alta calidad. Y de una promesa de frescura y sabor. Solo una cerveza le da todo esto. Budweiser es para usted. En The Grammy Ghost to Los Tigres del Norte. Los Tigres del Norte, ahora listos para hacer rugir a su público en dos fabulosos videocasets. 34 de sus más grandes éxitos en vivo y a todo color. Llévese los éxitos de Los Tigres del Norte a su casa en estos dos videocasets llenos de Los Tigres del Norte y su música por solo $29.95. Disfruta de la fuerza y el sentimiento de Los Tigres del Norte con estos memorables videocasets por solo $29.95. Pídalos al 1-800-34-DATEL. Esta promoción es oferta exclusiva de DATEL y no se vende en tiendas. DATEL y no se vende en tiendas. Gracias.